Y les llegó, para que baile la pelusa María, y les llegó, Ramón Pérez, para que baile el cielo, ese chile frito, y les llegó, Juanito Lai, sonidiando Nueva York, al mundo sonidero, pero que nadie se quede sin bailar, y les llegó, Ramón, escúchela, y el grupo que está ahí, y mañana pídala, al mundo sonidero, y les llegó, Ramón Pérez, para que baile la pelusa María, y les llegó, Ramón Pérez, el inquieto, el inquieto Vázquez, Ramón Pérez, los magníficos de la cumbia, Ramón Pérez, y el grupo que está impactando, tema dedicado para el smoky, David Martínez, ese bola ya en Atlixco, El sonido, Amistad Rolín Mi compadre Antillana El sonido, Cali Dice Con el estilo, con el amor Pal Beto, Codines, Charlie Ruiz Sonando todo Nueva York Ya representando Hoy que suene para Alexander La famosa Elizabeth Venga para Cateri Sonido, Chambao Venga para el veto Botín Échale a Nayeli Y soy el Cibera Y sé que nos andan buscando Pero aquí andamos Otra banda Uno, cinco, dos Uno, seis, siete Otra vez Uno, cinco, dos Toda la banda Del broche en grande Puro Cholo Toda la banda Chol, 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 chol Viene Échale Dice Ya venimos Ya llegamos al baile Andamos de rumba Ya representamos Magníficos en la cumbia Y quieto, banque Poncho Pérez Polino Calino Morales El Cepo Cholo Valdés El Cherokee Jiménez Ballín Martínez El Yosif Roja, roja, roja La famosa frase De Charlie Ruiz Dice Vuela, que vuela No lo tengo yo Yo no lo tengo Y se vuela Hoy la mariposa Vuela sin parar Llegaron Los Fantásticos En Nueva York Para Opsi Sonrisas Daisy Lupe Blacagüera MLS Bañal La Desmadrosa Wish El Patito Yé La música Dice Raca Te mereces Una cerveza Modelo Una cerveza Corona Porque un saludo Con tu voz Verona Organización Sablesolidera Y a presente Es La hermosa Peñita Anita Popeye El Loco El Marcos El Jone Miguel Y Mancito El Jona José Lico De México Barro Nicolatino Con sabor Gitana A Colocca Dios Hernández A Gipo Escaro Cortello El Suárez El Beto Humberto Baranés Dice uno, dos y tres Beto Cotínez Echel y Ruiz Otra vez Contigo Venga pa El Beto Toda la banda Chola Toda la banda Chola La tormenta Sonidera Hoy con nosotros Saludos Con la banda Monte La banda Monte Los chamacos Sonideros Dice el sonidero Es un delito Los declaramos Culpables Porque Somos Sonideros De corazón Contigo Si ves Suena Hueso Mario Ortega El Chocas El Chocas El Chocas El Chocas Amor Llega Blutemo Bucelito El Chocas 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 Todos los Tremendos Toda la 1, 5, 2 Todos los Cholotes Dice Si nadie me menciona Si ves Lo hará el sonido La tuya Viste Chelo Lucio Maribel Landito Cantando Osorio Siempre apoyaré La música Verraca Lo dice el papi De papi La música Verraca Verraca Ese chile frito Venga pa' chile frito Para chela Chelita La banda de esa fuente Guisbanaco Venga pa' chile frito